Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. Buenos días, bienvenidos a esta sesión de asesorías correspondiente del 18 al 22 de mayo. Pongan atención. Muy bien, la primera actividad es la actividad de inicio de la lección 2 de la secuencia 18 de la página 256. Vamos a ver qué nos piden para que te puedas ir orientando con respecto a lo que tú debes realizar para poder entregar. Nos dice, número 1, analiza la situación, observa la imagen y responde lo que se pide. Un auto sube una pendiente. Primero recorre 150 metros con un ángulo de 6 grados, luego continúa recorriendo 100 metros más con una pendiente de 9 grados respecto a la horizontal y tenemos aquí la imagen. Observa que de este punto hasta este hay un pequeño quiebre donde cambia el ángulo, que de 6 pasa a ser 9 y nuevamente vuelve a subir. Bien, vamos a ver qué nos están pidiendo aquí. Inciso, ¿cuántos metros subió verticalmente el primer tramo? Recuerda que el primer tramo es desde su punto de inicio hasta el primer quiebre que tiene la pendiente. Aquí podemos tomar como referencia nuestro ángulo de 6 grados. Recuerda cómo vamos a establecer la hipotenusa, la cateto opuesto y cateto YC. La hipotenusa siempre va a ser el lado más largo del triángulo que se forma y siempre se encuentra frente al ángulo de 90. Si nosotros tomamos como referencia este que es el de 90, entonces nuestra hipotenusa sería este lado, que son los 150 metros. Si este es nuestro ángulo agudo con el que vamos a trabajar, recuerda que el lado del triángulo que queda frente es al que nombramos como cateto opuesto. Y el ángulo que forma, perdón, el lado que forma parte del ángulo es nuestro cateto y acero. Nos están pidiendo entonces que calculemos cuántos metros subió verticalmente el primer tramo. Y aquí te lo estoy señalando con una flechita roja. ¿Qué razón trigonométrica tendrías que usar para encontrarlo? Una vez que la tengas, puedes aplicarla para contestar. Después nos piden cuántos metros subió verticalmente el segundo tramo. Dejamos de lado este triángulo, nos vamos al siguiente. Y ahora observamos que nuestro ángulo es de 9 grados, que aquí formaría nuestro otro cateto y nuevamente llevarían los mismos nombres porque se encuentran en la misma orientación. Aquí enfrente quedaría nuestro cateto opuesto, aquí quedaría nuestro cateto adyacente y esta sería nuestra hipotenusa. ¿Qué tendríamos que calcular? Este espacio que queda señalado con la flechita roja. Nuevamente verifica qué razón trigonométrica es la que nos va a servir para resolver, la aplicas y listo. Después nos preguntan, ¿cuánto subió verticalmente en total después de recorrer los 250 metros? Bien, esta es una pregunta de razonamiento. ¿Dónde? Para empezar, no tienes que calcular la distancia que hay desde aquí hasta donde llegó el auto. Tienes que pensar, si ya calculamos esta distancia y ya calculamos esta distancia, ¿cómo podemos entonces encontrar cuál es la altura a la que llegó nuestro automóvil? Y por último tendrás que contestar en tu libro qué información es relevante para responder todo este problema y cuál no es relevante. hola chicos, otra vez es un gusto estar con ustedes para poder ayudarles a resolver sus actividades de la semana del 18 al 22 de marzo. Vamos a continuar con la actividad número 2, el tema es aplicaciones de las razones trigonométricas. Recordemos que tenemos tres razones trigonométricas con las cuales estamos trabajando, seno, coseno y tangente, que ya habíamos definido en videos anteriores. Ok, vamos a trabajar el ejercicio número 1 de la página 256 que abarca hasta la página 256. Es la tabla 3.19. La indicación nos dice, para cada una de las imágenes que aparecen en la tabla, plantea una expresión algebraica para obtener el valor de la altura de los objetos. Aquí tenemos la tabla. La primera imagen que tenemos es un hasta bandera y está formando un triángulo rectángulo. Aquí tenemos marcados los vértices, vértices A, B y C. Y aquí tiene marcado un ángulo. Me piden tres planteamientos. Una con la razón seno, otra con la razón coseno y otra con la razón tangente. ¿Cómo vamos a realizar? Vamos a poner como ejemplo esta primera imagen. Vamos a resolver cada uno de los planteamientos para que ustedes se guíen en resolver los ejercicios siguientes. Ok, primero tenemos que ubicarnos en nuestro triángulo. Como ya sabemos, las razones trigonométricas son en base a un triángulo rectángulo. Aquí, ¿cuál sería mi ángulo recto? Aquí lo tenemos en el vértice A. Ok, ¿cuáles serían mis ángulos agudos? Aquí voy a tener dos ángulos agudos, uno en el vértice C, yo otro en el vértice B. Vamos a llamar a este ángulo A y a este ángulo B. Dependiendo a cuál ángulo yo me esté refiriendo, va a ser mi cateto opuesto o mi cateto adyacente. La que no cambia es la hipotenusa. Siempre está enfrente del ángulo recto. Ok, aquí, como nos estamos refiriendo a este ángulo A, aquí llamamos a este ángulo A, a este ángulo. Para este ángulo, ¿cuál es su cateto opuesto? Es la altura que en este caso estamos buscando. ¿Cuál es el cateto adyacente? Para el ángulo A, su cateto adyacente es el segmento de A a B. Y la hipotenusa es el que está frente al ángulo recto, este es mi ángulo recto. Si yo quiero encontrar A, que es la altura, ¿qué planteamiento tengo que hacer? Para eso nos vamos a apoyar de una pizarra. Aquí les tengo puesto. Ya tengo aquí mi triángulo que había explicado, ángulo A, ángulo B, hipotenusa, cateto adyacente para A y cateto opuesto para A también, perdón. Ahora, planteamiento con C. Seno de A es cateto opuesto entre hipotenusa, esa es su definición. ¿Cuál sería mi cateto opuesto? Para A, su cateto opuesto sería la altura. Y su hipotenusa aquí la tenemos marcada H. ¿Ok? Estamos buscando a, entonces, aquí tendríamos que hacer un despejo. Si yo quiero que se quede solito A, ¿qué tengo que hacer? Esto que está aquí dividiendo, tiene que pasar del otro lado haciendo la operación contraria. Si acá divide, del otro lado, ¿cómo va a pasar? Multiplicado. ¿Ok? Entonces, A va a ser igual a mi hipotenusa por el seno de A. ¿Ok? Eso sería para el primer cuadro, planteamiento con C. Planteamiento con coseno. ¿Cómo lo vamos a realizar? Aquí nos vamos a referir al ángulo B. ¿Cuál es mi ángulo B? Es este. ¿Cómo está definida la razón coseno? Coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Aquí se invierte. Para B, este sería su cateto adyacente y este sería su cateto opuesto. Entonces, sería cateto adyacente, que en este caso sería A, lo que estamos buscando, entre mi hipotenusa. H. Hago lo mismo. Despejo A. Hipotenusa, como está dividiendo, pasa del otro lado haciendo la operación contraria. Lo contrario a dividir es multiplicar. Entonces, A va a ser igual a hipotenusa por coseno de A. Y eso iría en el segundo cuadro. Continuando con el planteamiento con tangente, vamos a obtener la altura de esta bandera. Primero definimos tangente de A del ángulo A. Otra vez, ¿cuál es mi ángulo A? Es cateto opuesto entre cateto adyacente. Mi cateto opuesto viene siendo mi altura. Y mi cateto adyacente aquí lo tengo marcado. Entonces, como estoy buscando A, A voy a despejarlo. Entonces, A va a ser igual a tangente de A. Se queda en su posición. Y cateto adyacente, que está dividiendo, va a pasar a multiplicar a tangente de A, así como lo tenemos indicado. Y esto va en nuestro tercer recuerdo. Continuando con el ejercicio, aquí me están pidiendo la altura, pero no la altura total de la torre, me la están pidiendo con respecto a donde están observando. Lo mismo, planteamiento con seno, coseno y tangente. ¿Qué ángulo voy a utilizar? Puedo llamar A a este y B a este ángulo, para poder ubicarme. Dependiendo de con cuál ángulo estoy trabajando, si es el ángulo A o el ángulo B, voy a definir mis razones trigonométricas. En el tercer ejercicio de la tabla 3.19, tengo la siguiente imagen. La altura del edificio, que es lo que quiero determinar, y me están dando como referencia a este ángulo. A este ángulo yo le puedo llamar ángulo A. Este ángulo A es el mismo que este. ¿Por qué? Porque son alternos internos. ¿Ok? Y este, el ángulo B, es el complemento del ángulo A. Entonces, ángulo A y ángulo B. Y voy a definir otra vez, voy a hacer mi planteamiento, perdón, con seno, coseno y tangente. Tenemos la siguiente imagen, lo mismo, aquí quiero determinar a qué altura se encuentra el avión. Este es mi ángulo A. ¿Cuál sería? Este sería mi ángulo A y este sería mi ángulo B. ¿Cuál es mi cateto opuesto? ¿Cuál es mi cateto adyacente? Va a depender a qué ángulo yo haga referencia. Si a este, si este perdón es mi ángulo A, mi cateto opuesto para A, va a ser este. Ustedes le pueden poner, este es el lado C, el lado D, ustedes lo pueden nombrar como mejor les parezca. ¿Ok? Para determinar mi altura. Recuerden que mi hipotelusa es la que está siempre enfrente del ángulo reto. Continuando con la tercera actividad de la página 257, tenemos, en la sección de desarrollo, perdón, tenemos el ejercicio. Número dos, un objeto se ha dejado caer desde la parte superior de la torre de Pisa, la cual está inclinada y cuyas dimensiones aparecen en la figura 3.49, que es la que tenemos aquí. El objeto cayó a 4.6 metros de distancia de la base de la torre. Aquí tenemos marcada la distancia. Y nos pide en el inciso A. ¿Cuál es el ángulo de inclinación de la torre? Vamos a resolver el ejercicio número 2 como ejemplo para los demás ejercicios, para el ejercicio 3 y el ejercicio 4. ¿Ok? Me preguntan, ¿cuál es el ángulo de inclinación de la torre? Aquí tenemos dos ángulos. ¿Ok? Depende a qué línea me estoy refiriendo. Si es con respecto a la vertical, tenemos este ángulo de inclinación tomando como hipotenusa la longitud de la torre. Si es este ángulo de inclinación, es con respecto a la horizontal. ¿Ok? Nos vamos a apoyar de la pizarrita. Aquí tenemos el mismo esquema que ya te habíamos mostrado en la diapositiva. Esta es la altura de 61 metros. Aquí tenemos la longitud de la torre que vendría siendo mi hipotenusa y a qué distancia de la base de la torre a la cual cayó el objeto que es de 4.6 metros. ¿Ok? Primero vamos a llamar a nuestros ángulos. ¿Cuál va a ser alfa y cuál va a ser el objeto? ¿Ok? Yo llamé a este ángulo agudo alfa. ¿Ok? Y este va a ser el ángulo beta. ¿Qué datos tengo para resolver mi ejercicio? Para alfa, mi cateto opuesto, recuerda que alfa es este, los catetos son los que forman el ángulo recto. Y la icotenusa, además de que es el lado más largo, es el que está siempre frente al ángulo recto. ¿Ok? Entonces, para alfa, mi cateto opuesto es de 4.6 metros. Aquí está alfa, lo opuesto a alfa es 4.6. ¿Ok? Nos vamos ahora a cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente? Es el que tenemos a un ladito, que en este caso sería 61 metros para alfa. ¿Qué razón trigonométrica vamos a utilizar? Como tenemos tanto cateto opuesto como cateto adyacente, como datos, la razón trigonométrica que utiliza estos dos sería tangente. Tangente está definida como cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Cuál es mi cateto opuesto? 4.6 metros. ¿Cuál es mi cateto adyacente? 61 metros. ¿Ok? Ya definí tangente de alfa. ¿Qué voy a hacer ahora? Realizar la división. 4.6 entre 61 metros, se van las unidades y al revisar la división voy a obtener la cantidad de 0.075. Aquí es importante que utilices la mayor cantidad de decimales posibles. Por cuestiones de espacio, aquí no lo hicimos, para que tú obtengas un dato más exacto. ¿Ok? Entonces, tangente de 0.075, perdón, tangente de alfa igual a 0.075. ¿De aquí qué estamos buscando? Estamos buscando alfa. Aquí vamos a utilizar la función inversa de nuestra razón trigonométrica. ¿Cuál es mi razón? Perdón, mi razón inversa sería alfa sería igual a tangente inversa de 0.075. Utilizando tu calculadora o una tabla de razones trigonométricas vas a obtener que ese ángulo corresponde a 4.31 grados. ¿Ok? Este ángulo es con respecto a la vertical, o sea, a este. Si yo quiero encontrar el ángulo beta, ¿qué tengo que hacer? Como ya conozco uno de los ángulos agudos y sé que el otro es de 90 grados, por lógica, entre alfa, o alfa más beta debe ser igual a 90. Entonces, si yo a 90 le resto mi ángulo alfa, que es 4.31 grados, voy a obtener mi ángulo beta que es de 85.69. Este ángulo es con respecto a la horizontal. Muy bien. Continuando con el ejercicio 3 tenemos el siguiente problema. Unas escaleras eléctricas tienen una longitud de 30 metros y una altura en vertical de 11 metros, tal como se muestra en la siguiente figura. Tenemos nuestras escaleras eléctricas y la altura que nos están proporcionando que es de 11 metros. Bien. Nos dice el inciso A y la única pregunta que nos hacen aquí. Calcula el ángulo de elevación de las escaleras, es decir, el ángulo que te estamos indicando aquí de color rojo. Para que tú puedas resolver este ejercicio, vamos a ayudarte con el planteamiento y vamos a apoyarnos de la pizarra. Tenemos aquí el ejercicio 3. Observa que la imagen de las escaleras está aquí planteada ya como el triángulo rectángulo que necesitamos para aplicar nuestra razón. Tenemos la medida de las escaleras, que son 30 metros. Tenemos la altura, que son 11 metros. Y tenemos como incógnita el valor del ángulo, que en este caso denominamos alfa. Bien. ¿Qué datos tenemos para poder resolver este problema? Bien. Datos parado. Si estamos tomando como referencia este ángulo agudo, recuerda que la medida que se encuentra formando parte del ángulo es lo que nosotros denominamos cateto adyacente. La medida que se encuentra frente al ángulo agudo que estamos usando es nuestro cateto opuesto. Y la medida que siempre se encuentra frente al ángulo de 90 es lo que nosotros denominamos hipotenusa. Siguiendo este razonamiento, tenemos entonces que en este caso nuestro cateto opuesto que se ubica de este lado, representando la altura de nuestras escaleras, es igual a 11 metros. Y representando a nuestra hipotenusa, que es este lado más largo, tenemos 30 metros, que es el total de la medida de nuestras escaleras. Muy bien. Haciendo uso de nuestras razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, ¿cuál sería la razón que involucra estas dos cantidades y la que podemos aplicar para resolver nuestro problema? Continuando con el ejercicio 4, nos dice, en el lático de una casa se quiere colocar un armario. El techo es de dos aguas, como se muestra en la figura 3.50. Hay 0.8 metros de diferencia entre el final del piso y donde empieza el armario, el cual tiene una altura de dos metros. Aquí tenemos la imagen. Nos piden, para este ejercicio, en el inciso A, ¿qué ángulo forman los techos de dos aguas con el piso horizontal? Aquí tenemos marcado los dos ángulos. En este esquema tenemos un triángulo isósceles. Ya en videos anteriores habíamos visto cuáles son las características más relevantes de un triángulo isósceles. Una de ellas es que estos dos ángulos van a tener la misma medida. ¿Ok? Entonces, vamos a plantearles aquí, en la pizarra, cómo ustedes pueden realizar el ejercicio. ¿Ok? Aquí tenemos el mismo esquema, un armario que es de una altura de 2 metros. ¿A qué distancia se está colocando? 0.8 metros. ¿Qué ángulo primero? Estamos buscando, nosotros aquí le llamamos el ángulo alfa. ¿Ok? Entonces, para alfa, ¿qué datos tengo? Cateto opuesto, cateto atrás. ¿Cómo estoy? Bueno, aquí aísle este triángulo. Me estoy refiriendo. Este triángulo pequeño es este que se forma aquí. Para alfa, que aquí lo tenemos, su cateto opuesto sería 2 metros. Y su cateto adyacente sería de 0.8 metros. Como quiero encontrar alfa, ¿qué razón trigonométrica me incluye estos dos? Ya sea, perdón, cateto opuesto y cateto adyacente. Recuerda que aquí estás buscando un ángulo, entonces tienes que utilizar la función inversa de la razón trigonométrica que tú hayas elegido. De ahí me preguntan, inciso B, ¿qué ángulo forman entre sí los techos de dos aves? Aquí tenemos a este ángulo, le llamamos gamma. ¿Cómo encontramos gamma? Como te dije anteriormente, aquí es alfa y alfa. Y aquí, como estos tienen la misma medida, entonces yo ya voy a conocer estos dos ángulos. ¿Qué tengo que hacer para conocer mi tercer ángulo que es gamma? Recuerda que una característica de los triángulos es que sus tres ángulos interiores deben de sumar 180 grados. Entonces, ahí por razonamiento tú ya puedes obtener el valor de gamma. Espero que este video te haya sido de utilidad. Aquí tú tienes los nuevos correos a los que tú tienes que enviar tus desafíos. No olvides, en la parte de asunto es donde tienes que poner tu nombre completo, obviamente nombre, apellido, incluyendo grado, grupo y recuerda, la fotografía del libro debe de ser la página completa, no solamente el segmento donde está la actividad, es la página completa, que se incluya el número de páginas. Me despido de ti. Hasta luego.